Hoy estaría de cumpleaños el cantautor hondureño Guillermo Anderson, quien nació un 26 de febrero de 1962 y falleció el 6 de agosto de 2016. Muchas felicidades hasta el cielo, que este día lo celebre junto a los ángeles, familiares y amigos que le acompañan en el hogar celestial. Guillermo Anderson es una de las figuras musicales más importantes de Honduras. Basado en el alegre puerto caribeño de la Ceiba, Honduras su ciudad natal, Guillermo y su grupo fusionan percusiones hondureñas con sonidos contemporáneos. Sus actuaciones se enriquecen con la mezcla de ritmos tradicionales de la etnia garífuna, como la parranda y la punta, con ritmos más conocidos de Caribe. Los conciertos de este cantautor, tanto a voz y guitarra, como junto a sus talentosos músicos, celebran el amor, la naturaleza y la vida en esta parte del mundo. Con varios años en la escena artística nacional, es difícil hablar de música hondureña sin mencionar su nombre. Su trayectoria y papel en el panorama cultural de Honduras le ha ganado el ser nombrado embajador cultural de su país ante el mundo. Guillermo ha desempeñado un papel importante, involucrándose además en varias causas y campañas de educación y salud. Su canción, En mi país, es considerada un himno alternativo en Honduras y sus canciones para niños son cantadas en las escuelas públicas. Internacionalmente, Guillermo y su grupo han recibido aplausos en importantes escenarios del norte, centro y Sudamérica, así como en Europa y Asia. Sus producciones ponen de manifiesto su riqueza en talento y versatilidad, mezclando todas sus influencias sin seguir un patrón determinado en su estilo. Una de sus canciones más conocidas, Costa y Calor, Aves, María Dolores, Pobre Marinero, Pepe Gólez, Guitareando, La Fuerza que Tenés, Chago y Por Esa Negra. Esto fue parte de la vida e historia de Guillermo Anderson en el aniversario de su nacimiento.